Chantal Andere afirmó que no quiere hablar de temas que tengan que ver con su pasado, principalmente, por respeto a su nuevo esposo. La actriz señaló que ella hubiera sido más prudente al hablar de esto si hubiera pasado por lo mismo. Chantal Andere y Roberto Gómez Jr. se casaron en 2001, pero se divorciaron en 2006. Luego de que Florinda Mesa revelara que ella y su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños, fueron intoxicados en la boda de Chantal Andere y Roberto Gómez Jr., la famosa actriz rompe el silencio y habla del asunto. En un encuentro con los medios, Andere externó que prefiere dejar ese asunto en el pasado y enfocarse en la familia que ha formado con su actual pareja, Enrique Rivero Laque, desde hace 15 años. Yo siempre les he dicho a los medios desde hace 15 años que estoy con Enrique Rivero Laque, por respeto a mi familia y a mi presente, yo jamás voy a hablar de mi pasado. Externó. Bajo este panorama, manifestó que le hubiera gustado un poco más de prudencia por parte de Florinda Mesa y no sacar a la luz aquel incidente tan lamentable. Nada más, porque, si fuera al revés, me gustaría que así fuera, indicó la celebridad para luego decir que, si bien respeta a los medios de comunicación, puede declinar amablemente las preguntas incómodas que le pueden hacer. Hace poco, la viuda de Roberto Gómez Bolaños contó que ella y el actor fueron intoxicados con sustancias ilegales por un desconocido en la boda de Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández, en 2001, ocasionándole un grave accidente donde se rompió la nariz. Nos podríamos haber matado Roberto y yo, por una bebida. Me partí la cara y mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir. Fue en la boda de Robertito con Chantal, en el 2001. Yo había dejado mis lentes en la mesa donde estaba y me sentía muy mal, expresó en una entrevista reciente para el programa, La Saga. En aquel momento, llegó a pensar que le estaba dando un infarto, pues sentía muchas taquicardias y que el cuerpo no le respondía. Yo pensé que me estaba dando un infarto. Me quiere ayudar a bajar, me pone una pierna, me pone otra, me deja deteniéndome de la puerta, pero se acerca a mi perro. Por quitar al perro, empuja la puerta y me voy como regla contra el piso. Yo les ordenaba a mis brazos y no me obedecían, entonces me partí la cara, apuntó. Como se mencionó anteriormente, Chantal Andere y el hijo de Roberto Gómez Bolaño se casaron en 2001, pero su relación solo duró seis años y luego se divorciaron sin hijos de por medio. Dos años después de esto, la actriz se volvió a casar con Enrique Rivero Laque y actualmente siguen juntos.